Bien amigos, y ahora continuando con nuestro programa, tenemos a Antonio Peña Jumpa, abogado y antropólogo jurídico también, profesor de Derecho y Antropología Jurídica en la Universidad Católica. Bienvenido al programa, doctor. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos tratando en este programa el derecho de reunión, este derecho de reunión pacífico, este derecho de reunión que puede ser limitado por seguridad pública, necesidad pública, y ahora justamente hemos tenido algunas protestas y alguna manifestación del ejercicio del derecho de reunión en la zona sur del Perú, y en particular en Puno, donde se originó la etnia aymara. ¿Qué nos puede comentar sobre este aspecto de los aymaras? Gracias. Antes de hablar propiamente del derecho en ejecución a partir de este grupo, me permito referir sobre el pueblo aymara. El pueblo aymara son comunidades originarias en primer lugar, que datan de antes de la presencia de los incas, y tienen una extensión bastante grande, no estamos hablando de las poblaciones originarias de la Amazonía, estamos hablando de miles, cientos de miles, y yo podría decir millones de personas. Solamente en el Perú podríamos hablar de un millón y medio de miembros de este grupo, gran grupo étnico. Y si sumamos Bolivia y Chile, podríamos hablar de varios millones más. Entonces, este es un pueblo que tiene una identidad con ese territorio, y tiene una identidad cultural forjada a lo largo de los años de su historia. Entonces, solamente para dar una referencia general, este es el pueblo, conjuntamente con otros grupos que estuvieron muchos años atrás viviendo en esa misma zona, que hizo posible domesticar, por ejemplo, la papa o la patata. Las miles de variedades que conocemos de la papa es gracias al gran experimento científico que se hizo en esa zona surandina. Las comunidades nativas, se considera que son 500 mil nada más en el Perú, o 600 mil, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de un millón. Y ahora, con estas manifestaciones, estas reuniones, pero que también han desembocado en una protesta a veces violenta, ¿no? Y ese es el problema del ejercicio de este derecho que a veces termina violentamente. ¿Esto tiene que ver algo con las características del pueblo aymara? ¿No? ¿Es una exageración? Esa es una pregunta muy interesante. Los amigos aymaras, como lo suelo llamar, porque yo he trabajado con ellos, he vivido con ellos, y les agradezco muchísimo que me hayan brindado un espacio para poder desarrollar el estudio, los estudios que he hecho sobre ellos, vinculados al derecho y la justicia. Para mí son grupos pacíficos. O sea, mientras que no se les afecta, mientras que no se les daña en parte sus derechos, ellos viven pacíficamente y no tienen mayor inconveniente de interactuar inclusive con los mestizos o con los blancos, que podrían ser occidentales, entre comillas, como los denominan a veces. Entonces, no es cierto de que sean grupos conflictivos. O sea, como todo grupo social, hay personas que destacan más de una forma que de otra. Pero en general, mi experiencia, tanto en la zona norte como en la zona sur de los aymaras, son personas con las que se puede hablar, son personas a las que se les puede pedir permiso para poder ingresar a sus comunidades y poder realizar estudios vinculados al derecho, vinculados a la agricultura, vinculados a la ganadería, vinculados a todas las actividades importantes que ellos realizan. El derecho de reunión, dice la jurisprudencia, que va vinculado mucho a la libertad de expresión. Es decir, uno se reúne para algo, uno se reúne para expresar generalmente ideas, generalmente demandas. Entonces, hoy, en este caso puntual de los aymaras en Puno, el problema radica en que hay una exploración, se quiere desarrollar las concesiones mineras. Entonces, siempre tenemos este problema, ¿no? Desarrollo económico, crecimiento económico, versus los territorios de las poblaciones aborígenes y este desarrollo. Entonces, acá hay un conflicto. ¿Cómo resolver esto? ¿Cómo encauzar para que no se desarrolle esto en violencia? Claro. Ahí lo primero que hay que entender, ¿cuáles son las causas que producen que la población reaccione? Ese es un primer aspecto que yo creo que no logramos verlo con claridad todos los peruanos, que reciben y vimos las noticias muchas veces distorsionadas del lugar. Estos son pueblos pacíficos, como he referido, pero cuando comienzan a tener daños ambientales, por ejemplo, o cuando su ganado, que normalmente tiene que beber agua de algún riachoro o del río, se muere, entonces ellos sienten los efectos y los ataques, entre comillas, por favor, externos. Entonces, ellos tienen que reaccionar. Entonces, la reacción de ellos para sobrevivir, que ese es otro tema interesante a tratar, porque ellos viven vinculados a la agricultura y la ganadería como dos actividades centrales, aparte hay el comercio, aparte hay el contrabando, que ese es otro tema también para conversar en el lugar, pero las comunidades que yo he conocido viven fundamentalmente de la agricultura y de la ganadería. Entonces, cuando se les afecta su ganado, que es el medio de ahorro, el medio de subsistencia de todo un año de trabajo, entonces es un ataque bastante grave, es una acción contra ellos muy, muy seria. Entonces, ellos se sienten con todo el derecho, la legitimidad, podríamos decir, en términos constitucionales, de reaccionar. Entonces, ahí surge un poco la posibilidad de tratar el tema este del derecho a la reunión, y en términos más directos podríamos decir el derecho de protesta, que no aparece tan claramente en nuestras normas constitucionales, pero que se pueden integrar, se puede configurar a partir de la unión de dos o tres derechos claves. Hay un derecho que es el derecho que tenemos todos los peruanos a la participación política. Por ejemplo. O sea, la participación política se supone que debe canalizarse a través del Congreso, los gobiernos regionales, municipales, pero parece ser que esto es insuficiente porque las poblaciones se levantan y se levantan de una manera bastante dura, ¿no? Y terminamos con problemas serios, ¿no? De violencia y de seguridad pública. Así es. En primer lugar, tenemos el derecho de reunión como el derecho base, que permite que las personas, ante un determinado problema, puedan salir a decir algo, ¿no? Pero aparte se suman otros derechos, ¿no? Por ejemplo, el derecho de petición. O sea, el derecho de petición es aquel derecho fundamental también que permite a todo ciudadano pedir o reclamar algo. Y a ellos sumamos otros derechos que son claves como el derecho de participación, que normalmente es participación política de acuerdo a la Constitución, pero es participación en general. En el desarrollo social y económico del Perú, así, más o menos la Constitución. Más extenso, en términos más extensos. Y a ellos sumamos además el derecho de asociación. El conjunto de estos derechos, para mí, son los que hacen posible entender el concepto de un derecho de protesta garantizado constitucionalmente. Entonces, estas poblaciones, que además tienen una protección especial por el convenio 169 de la OIT, entonces, estas poblaciones tienen ese derecho constitucional y tienen otros derechos que hacen posible reclamar frente a sucesos como los que están viviendo. Pero quiero retomar nuevamente este tema, este conflicto de desarrollo económico. O sea, el desarrollo económico occidental, el desarrollo económico del mercado, las inversiones. Y entonces parece ser que hasta ahora no hay un entendimiento, un encuadre, ¿no? Hace algunos años tuvimos los sucesos de Bagua. Hoy tenemos esta protesta en Puno, que no es la primera vez. Ya ha habido otras revueltas de otra índole, ¿no? Pero, ¿cómo concatenar? ¿Cómo pueden conciliarse los derechos de las comunidades amazónicas, por un lado? Los derechos de los pueblos originarios, del pueblo aymara, por ejemplo, con el crecimiento, el desarrollo económico, fundamentalmente en la minería y petróleo, que es básicamente donde se desarrollan todos estos problemas, ¿no? Entre otras actividades económicas. Es un tema bastante importante de hacer tratado nacionalmente. Nosotros no lo hemos discutido nacionalmente, y esta es una gran invitación. Yo no pretendo tampoco dar una respuesta definitiva. Son temas de discusión, y lo deberíamos discutir todos los peruanos, y particularmente las personas que están comprometidos con el problema. Mi apreciación. Yo creo que, o sea, no es incompatible un desarrollo económico sostenible con las posibilidades de mantener la identidad cultural de estos pueblos. Pero tú no puedes desarrollar económicamente una actividad si es que no tienes en cuenta la opinión de estos pueblos. Lo clave del conflicto para mí es que estos yacimientos mineros o petroleros justamente se encuentran en los territorios donde estas comunidades han vivido por muchos años. Entonces, conceder a un tercero el derecho de explotar esos recursos sin conversar seriamente con esas comunidades es, en estos tiempos, una gran torpeza política ilegal y constitucional. Entonces, ahí está el error más serio. Hablemos del caso Tía María, para no irnos al de Bagua y irnos a los Aymaras, que son conflictos extremos. El caso Tía María, que lo conocemos todos, después de la muerte ocurrida, de las muertes ocurridas en las reacciones entre la población que protestaba que no eran necesariamente pueblos originarios pero que también reclamaban derechos muy parecidos o podría ser ese otro tema de discusión si eran o no pueblos originarios pero ellos estuvieron en las calles y después de la muerte ocurridas, de la reacción violenta el gobierno tomó la iniciativa de cancelar el proyecto o sea, para evitar que los sucesos graves se reproduzcan. Esto no ocurre o no ha ocurrido en Bagua no ha ocurrido en Puno y esos dos espacios que has mencionado el de Bagua y el de Puno que estamos conversando son extremos. O sea, puede ser... Bagua ha tenido efectos más catastróficos que el caso de Tía María y el caso de Puno, en mi opinión puede tener efectos mucho más graves. Bueno, eso justamente tratemos de que esto no llegue a mayores, doctor. Bueno, muchísimas gracias y como siempre esperamos contar con usted en otra oportunidad. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bien, Rocío, y en el siguiente programa vamos a tratar... El siguiente programa de próximo sábado vamos a tratar sobre el tema del medio ambiente y vamos a ver también las implicancias seguramente con el derecho a reunión. Así es, Francisco, que sería casi casi la continuación o segunda parte de este programa sobre todo teniendo en cuenta que más del 58% de los conflictos sociales que terminan en manifestaciones o en reuniones son generados por desacuerdos socioambientales. No lo olvide el próximo sábado Derecho al Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Los invitamos también a que continúen escribiéndonos a nuestro correo electrónico tus-derechos-tvperu.gov.pe o si no a nuestro Facebook tus-derechos-tvperu. Sus sugerencias son motivo de este programa que es un esfuerzo del Tribunal Constitucional y TV Perú. Nos reencontramos el próximo sábado. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!